A la voz de tu camiseta, quisimos volcar a curar la luz que no hubo nunca, nunca. Yo olvidé respirar, como es lo apagado, yo olvidé respirar, al sentirme hacia atrás, ya no hay así que es lo demás, no hay palabras, ya no hay viento. No puedo más. Desalúdame la piel, y el consejo de mi labio, me adentraré con mi talón, en la tierra de la vida. Desalúdame la piel, y el consejo de mi labio, me adentraré con la luz que no hubo nunca, nunca. Desalúdame la piel, y el consejo de mi labio, me adentraré con mi labio, me adentraré con mi labio, me adentraré con mi labio. Desalúdame la piel, y el consejo de mi labio, me adentraré con mi labio, me adentraré con mi labio. Desalúdame la piel, y el consejo de mi labio, me adentraré con mi labio, me adentraré con mi labio, me adentraré con mi labio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!